Oye, vente a mi casita, pieza tan bonita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Solo, duermo acostado, y acurrucado, sin nadie a mi lado. Se ve, se ve y me acompaña, con tan limitidad, y te ilusiona. Oye, vente a mi casita, pieza tan bonita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de esperar. Oye, vente a mi casita, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Oye, vente a mi casita, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de rogar. Y si, si este compas, lo que arranca de mi boca, lo que no te eches atrás. Si, 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 si es que te cuento en la parada, no me dicen nada, en brother-a-de visita, no te hagas de lo que te voy知道. Oye, vente a mi casita, vente de visita, vente a mi casita, vente de visita, no te hagas de re. Vente a mi casita, vente a mi visita, no me hagas esperar Vente a mi casita, vente a mi casita, no me hagas esperar Vente a mi casita, vente a mi casita, vente a mi casita, no me hagas esperar Aplausos